Hola, soy Mariana Reina, consultora asociada de LHH y hoy hablaré sobre gestión del cambio. Sabemos que vivimos en un mundo en el que el cambio está presente todo el tiempo y cambio genera en las personas respuestas y emociones. En LHH tenemos un modelo de cambio basado en conductas que explica fácilmente cómo responden las personas al cambio. Este modelo aplica para cualquier situación y experiencia y comprenderla nos ayuda a vivir cada proceso de manera más eficiente. Para este modelo la transición frente al cambio tiene cinco etapas. La primera etapa, la anticipación. Es cuando se sabe que algo va a pasar o se espera que algo pase. Las emociones esperadas son la duda, la inseguridad y aumento de energía. Por ejemplo, si estoy en un proceso de selección para una nueva posición y estoy a la espera de los resultados. Segunda etapa, la aceptación de la situación. Aquí hay que aceptar la situación, hay que dejar ir el pasado y mirar de cara al futuro. Siguiendo con el ejemplo, si me aceptaron en un nuevo trabajo, hay que cerrar la etapa de la antigua posición. Una emoción esperada puede ser la tristeza o lo que ya no habrá, pero también agradecimiento por todos los aprendizajes. La tercera etapa, la desorientación. Las cosas ya no son como eran antes, ni sabemos cómo serán en el futuro. En nuestro ejemplo, no sabemos cómo será ocupar el nuevo puesto hasta que estás en él. Entonces sería esperable cierto temor a lo desconocido, desorden. Es importante buscar mucha información y explorar en este momento. Cuarta etapa, la reorientación. Adopta una visión nueva de la situación y hay que evaluar opciones. Por ejemplo, fijarse en los retos, la nueva posición y definir prioridades. Aquí lo habitual es la curiosidad y la creatividad. Y la etapa final, el nuevo comienzo. Establecer el compromiso con las nuevas responsabilidades, la nueva realidad. Hay sentimientos de mucha esperanza, creatividad y confianza. Con todo esto entonces, se logró ya la transición del cambio. En todo este proceso es muy importante buscar información, tener una actitud muy positiva, valor y perseverancia. Ser consciente que somos únicos y que siempre se puede lograr lo que uno se puede. Muchas gracias y espero que tu proceso de cambio sea el mejor.